Salmo 63 Oh Dios, Tú eres mi Dios, a Ti te busco, mi alma tiene sed de Ti. En pos de Ti mi carne languidece cual tierra seca, sedienta, sin agua. Por eso vine a verte en el santuario para admirar Tu gloria y Tu poder. Pues Tu amor es mejor que la vida, mis labios Tu gloria cantarán. Quiero bendecirte mientras viva y las manos en alto invocar Tu nombre. Mi alma está repleta, pingüí y blanda, y te alaba mi boca con labios jubilosos. Cuando estoy en mi cama pienso en Ti, y durante la noche en Ti medito, pues Tú fuiste un refugio para mí y salto de gozo a la sombra de Tus alas. Mi alma se estrecha a Ti con fuerte abrazo y Tu diestra me toma de la mano. Los que en vano quieren perderme irán a parar debajo de tierra. Serán muertos al filo de la espada, servirán de festín a los chacales. El Rey se sentirá feliz en Dios, y cuantos juran por Él se gloriarán, por fin se acalló a los mentirosos. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos con tus amigos. Hasta el próximo video y quédense con Dios.